La periodista Valentina Lasraqui, corresponsal de Noticieros Televisa en el Vaticano, durante más de 26 años ha sido testigo de eventos históricos tanto al interior de la Plaza de San Pedro como en las diferentes partes del mundo a donde viajó con el Papa Juan Pablo II. En ese pontificado pues la experiencia fue absolutamente extraordinaria porque nosotros vimos cómo iba cambiando la historia, cómo cayó el Muro de Berlín, cómo hizo viajes que nunca nos hubiéramos imaginado. Lasraqui narra que Juan Pablo II fue innovador en muchos aspectos. Por ejemplo el Papa en Cuba, por decir algo con Fidel Castro, pues años antes hubiera parecido ciencia ficción. Los mismos viajes a México fueron viajes a cinco Méxicos diferentes porque nosotros fuimos viendo la evolución de la situación política, de la relación entre Estado e Iglesia, en fin. Fue tal la cercanía de Valentina Lasraqui con el Papa Juan Pablo II que cuando iniciaron los trámites para nombrarlo santo fue llamada por las autoridades eclesiásticas para ser testigo en la causa de beatificación, pues su relación tan estrecha con el Papa es bien conocida por los mexicanos que gracias a ella pudimos sentir más cercano al Papa peregrino. Para Cuasar TV, Antonio Seguera.